¿Tú crees que te deberías acopeler a la chica en que tú y Mario Rivalen, la chica es competencia? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Qué es tú que Mario Rivalen tiene su competencia? Para nada, el chico. ¡Uy! O sea, si lo hiciste, no lo hagas. ¡Uy! 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 Fíjense como va el V sweetie average, el mamado, el mamado de la колérningar nos hemor proactive Pero va el siguiente... ¡O lo voy! ¡A os dole, a os dole! ¡Fbé, o lo voy! ¡El ole, lo confio de David y Vanessa! Y a mi chico para el chico, para el amor de la X. Y ahora.... Un chiquitito de amor Vamos a escuchar El mejor Y ahora Una mentira más De la china Una mentira más de la china Y encima te molesta Hace que le creas Hace que le creas Incluso La cara de Anthony No sabe qué hacer Hace que le creas Muy bien Sinista Pongámonos serios, por favor A ver, a ver, un poco de arreglo Señorita, ha vuelto a mentir No, no, yo creo que ella se ha referido Obviamente a que Ah, claro No, no, esto se ha dado Un momento de la gira Y es un besito, ¿no? Es parte del show Es un show A mí lo que me molestó Fue que Diana diga Que ella no se ha dado Ningún beso Y que yo sí me he dado Un beso de chino Cuando no hubo beso Fue lo de que en la gira Siempre hacemos lo de los ojos Y él me dio un pico ¿Y qué es eso? ¿Y eso cómo le dice? ¿Patada? Pico, no es un beso Es lo mismo Mejor no te defiendas, china Mejor no te defiendas Siéntate, siéntate Porque creo que Dianita quiere decir algo ¿Y Diana qué hizo, china? No te defiendas, china No te defiendas, china No te defiendas, china